Bueno chicos, Halle Bailey lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a hablar de la Representation una vez más, bueno también es normal porque está dando, y esto lo vengo yo avisando desde hace un punto de tiempo, está dando muchas entrevistas y un montón de promoción por la película que se estrena la semana que viene, y otra vez más ha vuelto a comentar que una sirenita negra la hubiera inspirado cuando ella era una niña, y que ahora ella está muy contenta de volver, bueno de volver, de representar, porque Representation es muy importante, de hacer una Ariel negra, y que esta Ariel negra que ella va a interpretar, pues que va a inspirar a un montón de niñas que como ella no se pudieron sentir representadas ni inspiradas, pero yo tengo una cosita que enseñarle a Halle Bailey, porque hace nueve meses ella dio una entrevista para Vanity Fair, para Vanity Fair, espérate un momento, ahora os digo, para Variety, perdón, para Variety, ella dio una entrevista para Variety, en donde dice exactamente todo lo contrario, entonces claro, yo sinceramente creo que esto, y os lo digo, vamos a verlo de todas maneras, pero yo sinceramente creo que esto es un manualillo, y que esto es lo que Disney le ha dicho que tiene que decir, y le ha dicho que este tiene que ser el mensaje que tiene que colocar en todo el mundo, en todas las entrevistas donde le pregunten, en todos los discursos que dé, o en todas las promociones que haga, tiene que decir que es muy importante la representación, y que ella va a interpretar a una sirenita negra, con la que por fin las niñas negras se podrán sentir identificadas, aunque hace nueve meses dijera completamente lo contrario, entonces bueno, vamos a ver primero la noticia que se está aquí de tomatazos, voy a ponerme yo un poquito más pequeña, porque quién me creo, no, quién me creo yo, aquí yo no soy importante, vamos a ponerme así más pequeña, vamos a ver cómo estas declaraciones son completamente las opuestas, a lo que decía tan solo hace nueve meses, y yo no creo que mienta, o sea, yo creo que miente ahora, no que mintiera hace nueve meses, dice la actriz y a conocer su opinión sobre el impacto que tendrán las más jóvenes, el verla en el papel de Ariel en el nuevo remake live action de Disney, dice, esperar que me lo pongo por aquí un poquito más grande, para que lo leáis vosotros también, desde que se dio a conocer el casting para el remake live action de la sirenita, muchos fans de la película animada, se quejaron porque la actriz Haley Bailey no coincidía físicamente con el personaje original, algunos incluso trataron de justificar sus críticas apelando al cuento de Hans Christian Andersen, el que se sirvió como inspiración para Disney, vamos a ver, aquí simplemente decir que ella es la sirenita de Disney, Ariel, ¿vale? Ariel, no es una sirena random, es Ariel, entonces si eres Ariel, tienes que ser de una determinada manera, y esa determinada manera es como, porque es un remake de una película de Disney, no es una película de una sirena random, es una película de que es un remake de Disney, de la sirenita de Disney que se llama Ariel, y que es de una determinada forma, entonces ella no es Ariel, ¿vale? simplemente, ella no es Ariel, no es que ella no pueda ser una sirena, es que ella no es Ariel, dice, ahora la actriz protagonista de la sirenita compartió su opinión poniéndose en el lugar de esas niñas, y dijo que una sirenita negra le habría cambiado la vida y le habría elevado la autoestima, dice, el tema de la inclusión y la diversidad, eso es párrafo de tomatazos, pero vamos a leerlo, este es controvertido, porque muchos fans de libros, cómics, películas o videojuegos, no se sintieron a gusto, cuando se cambia el aspecto de uno de sus personajes favoritos, en casos como Aquaman, al tratarse de un personaje que solo era popular entre algunos lectores de cómic, no hubo quejas cuando se anunció a Jason Momoa como el encargado de dar vida al superhéroe en el universo cinematográfico de DC, pero en casos como Ariel, de la sirenita, que cuenta con millones de fans por todo el mundo, es más probable que las quejas aparezcan en internet, inmediatamente se dé a conocer el casting, y es lo que ocurrió hace años cuando se anunció Halle Bailey, el caso de Aquaman, yo te digo, el caso de Aquaman no es un actor nuevo, todo el mundo conocía cuando se presentó Jason Momoa, todo el mundo conocía a Jason Momoa, no es un actor nuevo, y no es completamente de una raza completamente distinta al Aquaman original, sí, el Aquaman original sé que es blanco con el pelo así rubio, sé que no es lo mismo, pero no es completamente lo opuesto, y de todas maneras, a nivel físico, pues la verdad es que ya conocemos a Jason Momoa, independientemente de eso, aquí mismo ellos están respondiendo, a la sirenita la conoce mucha más gente, la sirenita tiene muchísimo más merchandising, y vende muchísimo más que probablemente Aquaman, en toda la historia desde que salió la sirenita, le gusta a niñas desde hace un montón de tiempo, y todo el mundo conoce al personaje, sin embargo con Aquaman no es que no se le conozca, sino que la gente no estaba tan familiarizada, ni le tenía tanto cariño, punto, además que conocemos cómo actúa el actor, y quién es el actor, y aparte pues que es un actor, que en el momento en el que se presentó como Aquaman, era un actor que estaba de moda, o sea, sin más, y dice por aquí, no obstante, quejarse del cambio de un personaje, no justifica la cantidad enorme, de mensajes de odio, claro es que vosotros, los progres, llamáis mensaje de odio, a cualquier queja del personaje, decís en la misma frase, quejarse del personaje, no justifica tantos mensajes de odio, pero es que vosotros catalogáis, como mensaje de odio, las quejas, tienen razón, Momoa debió ser la sirenita, exactamente, es que Momoa debió de ser la sirenita, exacto, es que vosotros catalogáis, como mensaje de odio, cualquier queja, de que esta no es Ariel, vale, ya está, dice enorme mensajes de odio, que suelen enviar los haters, a los actores, y es que además, es que acabamos de ver, cómo la gente se estaba quejando, de que Moana, tenía la piel demasiado blanca, que la actriz que iba a interpretar a Moana, tenía la piel demasiado blanca, entonces no es siempre, o sea, los que se estaban quejando en este caso, eran los progres, entonces no es siempre, que la gente se queje, porque el actor sea más oscuro, se quejan, los que piensan que no se parece, y les da rabia de que no se parezca, entonces, en unos casos sí, en otros casos no, solamente los que, les interesan a los progres, nada más, es que es absurdo, dice, y que han provocado serios problemas, de salud mental en algunos, hasta recordar a Kelly Marie Tran, de Star Wars, afortunadamente, Bailey ha comentado, Kelly Marie Tran, ¿quién es? es la de Obi-Wan, le dieron problemas mentales, ¿en serio? bueno, pues, que sepa, o sea, que sepa, que sepáis, que si es ella, Disney, si es la de Obi-Wan, Disney, meses antes, la estaba avisando, de los posibles, mensajes, de trolls racistas, de internet, que eso fue noticia, dice, afortunadamente, Bailey ha comentado, que estaba preparada, para la reacción negativa, de algunos, y ahora se enfoca, en lo positivo, como el impacto, que tendrá la película, en las niñas negras, porque las de otros colores, no importan, dice, ando en modo, ah vale, no, pensaba que era de, de alguna serie, andas en modo podcast, potato flip, te acabo de leer, dice, en entrevista con The Guardian, expresó, vía deadline, atentos, si hubiera tenido, una sirena negra, habría sido una locura, habría cambiado, toda mi perspectiva, toda mi vida, mi confianza, y mi autoestima, eres capaz, de ver a una persona, que se parece a ti, cuando eres joven, algunas personas dicen, oh no importa, porque lo han tenido, toda su vida, no es nada para ellos, pero es muy importante, bueno, yo no he tenido, nunca una princesa española, y la primera princesa española, que me da Disney, es una princesa afro latina, medio árabe, o sea, es una cosa medio, española desde luego no, entonces, bueno, yo tampoco he tenido, una princesa española, que me ponga por ahí a llorar, a exigirle a Disney, que me la haga, es que es absurdo tío, es absurdo, entonces, eh, ¿dónde está Tiana? ¿Tiana no te valía? La representation, Tiana no te valía, pero vamos a ver, como esto que dice ella, no es verdad, como esto que dice ella, yo pienso que es, eh, un simple, eh, una simple maniobra de Disney, eh, una simple maniobra de Disney, un, un guión, que ella tiene que leer, eh, que le ha escrito Disney, porque, hace tan solo nueve meses, voy a poner un poquito más grande, ahí, hace tan solo nueve meses, ella estaba diciendo lo siguiente, esperar que le pongo los subtítulos, vamos a ponérselos, eh, velocidad, no velocidad, no, vamos a ponerle los subtítulos en español, subtítulos, inglés, traducir, a ver, español, aquí está, esto es lo que decía ella, hace nueve meses, ¿vale? Little Mermaid live action, la sirenita original, o el live action, oh, Dios mío, esto es muy difícil, porque la versión, atentos, ¿vale? Atentos, la versión animada, siempre ha sido muy especial para mí, desde que era muy pequeña, quiero decir, que es la razón por la que nadaría, estaría en la piscina, sintiéndome como si fuera la versión animada de ella, listo, o sea, hace nueve meses, Ariel, la versión animada, la película original, la inspiró lo suficiente, como para ella imaginarse que era Ariel, entonces, si no eres un juguete, no puedes identificarte con cara de papa a cualquier personaje de Toy Story, las incongruencias de siempre, exactamente, Pioro, exactamente, entonces hace nueve meses, la sirenita, fue lo suficientemente importante en su vida, y lo suficientemente inspiradora para ella, ¿vale?, ella no necesitó que la sirenita fuera de ningún color, para ella sentirse identificada, y jugar a ser Ariel en la piscina, nadando, sin embargo, es absolutamente necesario, que ella sea del color de piel, y que ella sea como es, para que por primera vez, un montón de niñas, de un color de piel determinado, se vayan a sentir identificadas, ¿veis la incongruencia?, y ojo, yo creo que aquí ella, está siendo completamente sincera, yo aquí, no la veo, no creo que esto te lo estés inventando, donde creo que no está siendo sincera, y creo que está cumpliendo con una agenda programada de Disney, es ahora, en todas estas declaraciones, que da los medios de comunicación, con motivo de la, bueno, del estreno inminente de la sirenita, sin más, esto ya lo hemos visto, pero bueno, siempre recordar, que hace nueve meses, a Halle Bailey, la sirenita la había, decía ella, que la inspiraba lo suficiente, como para jugar, de niña, a ser Ariel, o sea, no tenía problemas, igual que ninguna niña, ha tenido problemas jamás, para ser la princesa Disney, que a ella le hubiera, dado la gana, en su momento, una niña oscurita, podría, podía jugar a ser Elsa, o una niña clarita, podía jugar a ser Tiana, no hay problema, no hubo problema, nunca el problema, lo han traído ellos, ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitan, hacerte creer, que estás haciendo, activismo, viendo una película de Disney, ¿vale? Ese es el punto. La hipotenusa, ella nació en el 2000, la princesa y el sapo salió en 2009, ella tenía nueve años, ¿me vas a decir que no vio la princesa y el sapo? Exacto. ¿Una protagonista de su etnia? Ni ella misma toma en cuenta un personaje asio, como tomarla en serio lo que dice. Exactamente, exactamente. En fin, chicos, pues nada, le damos a la out. ¡Gracias! ¡Gracias!